Un momento bonito del Instituto de Ecología en esta nueva unidad Bionimic. Es un gusto tener la oportunidad de, pues de manera compartida, abordar un tema de prioridad nacional y pues para ello hemos conjuntado un esfuerzo coordinado y pues contamos aquí con la presencia de representantes de dos de los grandes centros académicos de nuestro estado de Veracruz y pues hemos tenido, tenemos el honor también de contar con un especialista que es nuestro invitado de hoy y bueno voy a proceder a presentar a cada uno de ellos para que podamos iniciar en este tema tan relevante. Contamos con la presencia de la doctora Citlaly López-Dinquist, coordinadora del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana. También estamos con la presencia del doctor Juan Carlos López Acosta, coordinador del Cuerpo Académico de la Universidad Veracruzana, Conservación Biológica. También tenemos en representación de la Dirección General de Investigaciones al maestro Rodrigo López de la Universidad Veracruzana. También como parte del grupo de aquí del Instituto de Ecología, organizador de esta iniciativa, al doctor Juan Martínez Gómez, investigador titular. Bueno, ahora a continuación le vamos a pedir al doctor Juan Martínez que nos dé algunas palabras para ponernos… Ah, perdón, no, perdón. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, de manera breve les quiero comentar que este grupo de trabajo aquí en el Estado de Veracruz se ensambló desde una participación que tuvimos en el Congreso de la Unión precisamente sobre la Ley General de Biodiversidad, ya que habíamos observado que esta ley había o tenía un faltante de las comunidades científicas, del equipo de académicos, investigadores de todo el país, ya que es claro que el conocimiento de la biodiversidad nacional se genera en los centros públicos de investigación y en las universidades del país. Como ejemplo, aquí en el clúster científico Biomimic tenemos colecciones biológicas nacionales de las más importantes de México. Desde ese momento empezamos a trabajar, la propuesta de ley ha ido cambiando desde que se presentó a finales de 2016. En 2017 finalmente tiene cambios, se van incorporando algunas modificaciones y llegamos a este punto, pero siendo una ley tan grande, aún hay espacios donde es posible lograr mejoría, sobre todo en el aspecto de investigación. Ya que la investigación es y seguirá siendo el motor para el conocimiento de la diversidad biológica. Entonces, una de las personas que ha seguido este proceso, y lo conocimos precisamente en este ejercicio legislativo del foro que fue organizado en el Congreso de Uniones, el doctor Klimek, que ahora está aquí, y será una gran oportunidad el día de hoy poder seguir analizando los aspectos de esta ley, que es muy, muy grande. Gracias. Muy bien, pues ahora vamos a proceder a la inauguración por el doctor Miguel Rubio Godoy, director del Instituto de Ecología ACE, quien nos va a hacer el favor de inaugurar este evento. Muchas gracias, Sebodia. Muchas gracias. Buenos días a todos. Me da muchísimo gusto que estemos aquí porque la Universidad Veracruzana puso el balón. Ellos organizaron el viaje del doctor Klimek y nosotros pusimos la cancha. Y entonces es muy bueno porque uno solamente se pone a jugar, en realidad, por gusto, con los amigos, con los que uno conoce, con los colegas, y es exactamente lo que hemos hecho históricamente el INECOL, cuando asumió este lugar, porque antes se leí en IREF. Entonces tenemos una historia compartida de tener objetivos comunes de hace 42 años, en el caso del IREF, 30 y tantos en el caso del INECOL, y es un intercambio muy fructífero y, como importantemente, muy amistoso. Entonces me da muchísimo gusto que esta mesa lo refleje, y me da mucho gusto que a Rodrigo lo veí hace dos días en otro evento, lo cual da cuenta de que sí estamos en la misma y estamos en mucho juego común. Igualito que en el FUT o en cualquier otro juego, lo que es súper importante es ponerse de acuerdo en las reglas, y eso es justamente lo que vamos a evaluar hoy, las reglas de cómo queremos utilizar la biodiversidad de este país, cosa que nosotros como institución estamos, por mandato, obligados a hacer, porque nuestra esencia es conocer la biodiversidad de este país para proponer un manejo adecuado de la misma, cosa que nosotros como Instituto de Ecología hemos procurado hacer, pero nosotros como México hemos fallado rotundamente, porque si recuerdan hace unas tres semanas, en los encabezados de los periódicos decía, qué barbaridad, el Dow Jones bajó 10%, y claro que es una cosa preocupante, porque que baje el Dow Jones implica que hay cierre de empresas, implica que hay desempleo, implica que hay muchas cosas en la economía que están moviendo, y la economía nos pega todos los días en el bolsillo, y claramente todos nos preocupamos. Pero hay unas cosas mucho más preocupantes que esas, que es de lo que se trata el foro de hoy, que no le hemos puesto igual de atención y es muy peligroso, porque por ejemplo, si nos vamos a las estadísticas de cobertura vegetal de este país, en el año 1994, quedaba el 54% de la cobertura vegetal original del país, y ya para el año 2002, quedaban nada más el 38%. ¿Cuándo han visto encabezados de que hemos perdido más de la mitad del porcentaje de vegetación nativa de este país? No lo hemos visto, ¿verdad? ¿Por qué estamos como ratones persiguiendo la comida? Cosa que tenemos que hacer, por supuesto, es muy importante. Entonces, nos dejamos guiar nada más por el capital económico, nos dejamos guiar por el día a día, pero no nos damos cuenta de que lo que está en juego es la base de no solamente el capital económico, sino la viabilidad del país. Nos estamos cuestionando hoy cómo queremos manejar nuestro capital natural, y es una decisión que puede tener repercusiones gigantescas. Y para que se ando a un ejemplo fenomenal de dos ecólogos fenomenales, uno de los cuales está aquí, el doctor Gonzalo Carter, nuestro director fundador, y otro gran ecólogo mexicano, el doctor José Sarucán. Está clarísimo, si queremos entender cuál es la relevancia del capital natural, no tenemos que comparar Suiza con Costa Rica, porque es un ejemplo muy burdo que tiene muchos efectos. Si podemos ir mucho más cerca, podemos comparar a la isla de la Española. En la isla de la Española, que le apartaron a la mitad los poderes coloniales, en el siglo XVI, la mitad se llama Haití, la otra mitad se llama República Dominicana. En la República Dominicana, por avatares históricos, se decidió mantener más o menos la biodiversidad. En la parte que llamamos Haití, cuando estaban intercambiando fichas después de la guerra de los 30 años, Inglaterra y Francia, era más valioso la mitad de la isla de la Española, que llamamos Haití, que todo Canadá. ¿Por qué? Porque Francia le dijo a Inglaterra, mira, te regalo todo Canadá, y tú me dejas Haití, ¿sabe? ¿Por qué? Porque en Haití había una commodity que era valiosísima, que se llama azúcar, que en el siglo XVII era más preciada que el oro, literalmente. Era más caro que el oro, y estaba perfecto por la triangulación de los esclavos, y todo lo que ya recordarán en la escala de historia. Pero entonces existe, es que en ese momento se marcó el derrotero, de que en un lugar vamos a arrasar el bosque, vamos a poner un único cultivo, y vamos a tomar un curso ecológico, que es la devastación del capital natural. Y en el otro lado se mantuvo, por supuesto hay desarrollo, por supuesto hay ciudades, por supuesto hay caminos, por supuesto hay agricultura, pero no se devastó el capital natural del país. Y entonces, ¿cuál es el ejemplo que les quiero decir de cómo podemos aquilatar el capital natural de un hogar? ¿Cuántas veces ha salido República Dominicana en los últimos años? No sale, ¿verdad? Porque tiembla, y ¿dónde se desgaja el mundo? ¿Dónde se caen las laderas? ¿Dónde se deshace todo el mundo? En Haití, que está en exactamente la misma isla que República Dominicana, nada más que República Dominicana tiene capital natural, tiene bosques, tiene resiliencia. Lo mismo con las cosas tan obvias como el agua. A los dones pasó por encima Irma, no causó devastación en República Dominicana, el mismo tifón que pasó encima de Haití, y ahí sí causó problemas. Y si nos vemos un poquito más a detalle para que entendamos por qué es importante la biodiversidad, la conozcamos o no, en el sentido de que sepamos cómo se llaman los organismos o no, porque están, por ejemplo, en exactamente la misma isla, en la mitad devastada hay brotes de cólera que no han podido subsanarse desde hace años, en la otra mitad no. ¿Por qué? Pues porque los sistemas tienen esa resiliencia que es la que no aquí tratamos. Los sistemas tienen la capacidad de frenar los embates de los bichos invasivos, los embates de las plagas que llegan, etc. Y todo ese conjunto de cosas es lo que nos da un ejemplo inmejorable y muy cercano de lo que vale el capital natural. Entonces, es conveniente tenerlo en mente cuando estemos revisando los aportados, las implicaciones que tiene la ley, porque no es nada más y nada menos eso, lo que es de acuerdo. ¿Cómo vamos a utilizar el capital natural de nuestro país? Entonces, por eso, y en esta perspectiva tan amplia de la relevancia de este análisis, que tiene, por supuesto, que ser muy serio, muy profundo, me da muchísimo gusto que uno de los pasos para lograr hacerlo de esta manera sea de aquí y que nos hayan honrado con usar nuestra cancha para hacerlo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos